Hola, muy buenas y bienvenidos de nuevo al canal El Secreto DeFi. Yo soy Mark y hoy estamos aquí para traer nuevo contenido al canal, como siempre, todos los domingos a las 6 de la tarde. Vamos a traer este vídeo en donde recogemos las últimas noticias que han ocurrido dentro del ecosistema de Phantom, también diferentes eventos y futuros 10 farmings que van a ser lanzados. Como siempre, vamos a traer un poquito de métricas sociales para saber cómo se está manejando dentro de las redes sociales y si está teniendo un buen impacto o no la red de Phantom. Como veis, en pantalla aquí tenemos una gráfica donde comparamos cuál está siendo el impacto dentro de Twitter y solamente se posiciona detrás de Solana. También me gusta destacar cuál es el market cap de estas dos monedas para que podamos ver cuál es la proyección que puede tener Phantom si poco a poco muchos inversores van entrando dentro de la red y van saltando de diferentes redes blockchains para empezar a conocer Phantom. Estamos hablando de 3 billones con comparación de Solana con 28 billones. Además, se encuentra ya por delante de Luna, BNB y otras redes que también son muy importantes. Lo único que podemos sacar en conclusión es que actualmente Phantom está teniendo una repercusión o unas menciones en Twitter mucho más grandes que otras redes tan importantes como las que hemos mencionado. Esto también se debe a que muchos de estos tokens, de estos protocolos tan importantes están teniendo un volumen comercial muy, muy alto. Como veis, en pantalla tenemos un gráfico donde observamos en los últimos 7 días que tokens están teniendo un mayor volumen comercial. Y como veis, en el primer lugar, el token nativo, el token principal de Tom Finance está teniendo un volumen con una gran diferencia respecto a los demás tokens. Y esto porque se debe, primero, antes de seguir con la explicación, te recomiendo que vayas a ver el vídeo sobre Tom Finance aquí arriba a la derecha. Te voy a dejar el vídeo porque si no, no vas a entender de lo que estamos hablando. ¿De acuerdo? Como os he dicho, Tom Finance actualmente no está pagando ningún reward porque su TWAP no está por encima de 1.01. ¿Y esto por qué? Estos muchos inversores están aprovechando para hacer trading sobre el token de Tom y está aprovechando esa volatilidad que está teniendo antes de subir de 1.01 y empezar a pagar. Por eso la diferencia es tan grande. Luego tenemos otros protocolos que también hemos traído al canal como Puckyswap, Alpaca, Beethoven, Héctor Dao y Spirit. Yo todos estos vídeos te los voy a dejar abajo en la descripción de este vídeo para que puedas ir a veros y entender de qué van cada uno. También, cuando estos tokens están siendo muy traerados, también tiene relación en cómo está trabajando este proyecto, sus redes sociales, su marketing y si se están dando a conocer o no. En este caso, como veis en pantalla, estos protocolos están teniendo la mayor interacción dentro de la red social, de Twitter y en primer lugar encontramos a Héctor FanDance. Esto se debe a que hay una gran diferencia porque ha sacado una nueva colección de NFTs y como sabéis, el tema de las NFTs tienen una gran repercusión social y sobre todo tiene una gran especulación. Esto se debe a que los inversores juegan con comprar muy barato y esperar una gran revaloración de estos NFTs que actualmente no tienen ningún uso. Pero siempre está bien diversificar tu cartera y también tener siempre algún NFT. Luego tenemos protocolos como Power, Weibo, SpiritSwap, Liquid, que todos estos sí que los hemos analizado y os voy a recomendar que vayáis a verlo para que tengáis una noción de qué va y por qué están teniendo esta repercusión social en la red social de Twitter. También quiero traer esta colaboración que ha tenido OpenOcean que de momento no lo hemos analizado en el canal pero es un protocolo de Yelfarming muy muy bueno con muchísimo tiempo operando dentro de Phantom y ha tenido esta colaboración o esta asociación con WeiboSwap que es un protocolo DeFi el cual ayuda a que su TVL siga aumentando, siga entrando más dinero y que muchos inversores conozcan un protocolo gracias al otro. Así que es muy importante que estas colaboraciones sigan sumándose poco a poco para ambos proyectos. También os voy a traer este marco donde vemos muchísima información, donde vemos métricas sociales, también vemos proyectos influyentes, monedas y el crecimiento de TVL. En este caso nos vamos a fijar también en las métricas sociales en las que actualmente todos los números se encuentran en positivo. Eso es lo que quiere decir que mucha gente o muchos inversores están teniendo un mayor impacto, están conociendo gracias a la interacción que hay en Twitter, a que el sentimiento vuelve a estar muy bullish. Eso a que se ve, también hemos puesto en el comentario o en el titular del directo de hoy que el token phantom ha superado una resistencia que era en 1.26 y actualmente ya lo ha marcado con un nuevo soporte y eso va a permitir que si lo mantiene veamos un pequeño pumpeo hacia los 1.40. También vemos que el volumen en Twitter y en Medium está subiendo de una forma muy considerable. También hay muchos proyectos que están teniendo una influencia muy muy grande, como veis aquí hemos hablado de ellos, así que es muy importante que si queréis saber cómo funciona todo el ecosistema de phantom, sigáis estos protocolos para darle mucho seguimiento. Aquí también vemos cómo están funcionando algunos tokens, cuál está siendo su crecimiento. Como veis, esos tokens han tenido una crecida muy muy grande, pero hay que tener en cuenta que son tokens muy volátiles y muchos de ellos son forks de Tom Finance, así que hay que tener muchísimo cuidado. Aquí también vemos qué proyectos han tenido un crecimiento en su liquidez bloqueada, en su TVL, para saber si están consiguiendo que muchos inversores accedan a esos protocolos para invertir. Y aquí a la izquierda es muy importante esas métricas para que veamos que, sobre todo, las nuevas direcciones de Metamask siguen acumulando más tokens phantom. Esta vez han subido 90.000 nuevas billeteras con tokens phantom y de esta forma significa que mucha gente aún desconoce este ecosistema y por eso es tan importante seguir apostando por él y buscando siempre nuevas oportunidades. También os voy a traer un protocolo muy nuevo que acaba de ser lanzado dentro de la red de Opera Phantom porque este protocolo solo está operando dentro de AVAX que AVAX también es una red blockchain muy muy buena que está operando y obteniendo unos rendimientos muy buenos pero nos vamos a centrar, como siempre, en la red de Phantom y este es un protocolo que se encarga de hacer apalancamiento si quieres, no es obligatorio, se encarga de hacer lending y borrowing. Se parece muchísimo a Tarot Finance y Alpaca Finance que también los hemos traído al canal el cual tú puedes, si quieres, aumentar tus rendimientos apalancándote, es decir, multiplicando tu cantidad que has invertido para obtener un mayor retorno. Pero, como siempre, yo lo que me ciño o lo que me gusta observar es que esos protocolos estén auditados y aquí podéis ver que tienen cuatro auditorías diferentes con cuatro empresas diferentes. Esto lo que hace es que un protocolo sea muchísimo más seguro y ayude a que muchos más inversores sigan confiando en este protocolo. Como veis, aquí tenéis el Total Value Lock en las diferentes redes y, como veis, Opera Phantom acaba de comenzar y aún queda mucho recorrido pero es muy importante que se aprovechen estos rendimientos que están ofreciendo. Yo solo os doy un avance porque este protocolo lo voy a traer la semana que viene seguramente a mediados de semana durante el miércoles así que te recomiendo que estés pendiente del canal donde está ofreciendo actualmente un 30% de AP con un single stake de FTM eso quiere decir que es un stake normal sin riesgos de imperdamentos y sin apalancamiento. Además, como veis, tiene protocolos que ayudan al protocolo a hacer los diferentes swaps y son protocolos muy, muy grandes. Además, también tiene algunos partnerships o algunos aseguradores detrás con una liquidez muy, muy grande que eso también ayuda al protocolo a dar soporte y también, como veis aquí, tenemos la opción de hacer jet farming con apalancamiento o sin apalancamiento donde no hay ningún riesgo de que nos liquiden. Pero como te he dicho antes estate muy atento al canal porque vamos a tener este protocolo la semana que viene en profundidad y vamos a buscar la mejor estrategia de interés compuesto. También te quiero enseñar este gráfico donde observamos muchas gemas como sabéis en el canal tratamos muchísimas gemas de bajo market cap en este caso son gemas por debajo de 20 millones de market cap pero para mí quiero destacar algunas puntuales que creo que pueden dar un gran beneficio en los siguientes meses. Para mí, WegoShop es el protocolo que tiene mayor potencial de subir o de tener un mayor crecimiento dentro de la categoría de DEX. Creditum, también para mí el token Credit es uno de los que tiene una mayor posibilidad de seguir subiendo dentro del apartado de jet farming. Luego, el token de 100 Finance también tiene muchísima posibilidad y luego aquí tenemos un listado de los proyectos más importantes en las diferentes redes blockchains pero para mí como os he dicho fijaros en los tokens con menos de 20 millones de market cap para especular con ellos aunque actualmente habría que tener muchísimo cuidado porque no nos encontramos en la mejor situación del mercado y hay que esperar a que el token de Phantop reaccione porque una vez que reaccione y vuelva a romper resistencias todos estos tokens van a tener un crecimiento muchísimo mayor que el propio token de FTM porque como ya os he dicho las gemas de bajo market cap siempre tienen un crecimiento exponencial muchísimo más grande. Por último, aquí os quiero enseñar para que veáis cuál es el impacto o cuál es el crecimiento que está teniendo esta gran red de Phantom todos los proyectos que se han lanzado ya están operando actualmente ya se pueden utilizar dentro de la red de Phantom son muchísimos aquí estamos hablando de proyectos muy muy buenos que están funcionando realmente bien no todos los que salen funcionan pero hay muchísimos de aquí que están obteniendo unos resultados muy buenos yo te recomiendo que si hay alguno de estos que te guste este es un vistacito yo te voy a recomendar Alpha Finance también te voy a recomendar Code 7 por si está funcionando realmente bien y también te voy a recomendar Impermax Finance que ya tenemos vídeo en el canal para que vayas a verlo pero puedes entrar a ver sus redes sociales a ver cómo funcionan y si tienes dudas de qué van o cómo es operar dentro de ellos yo te voy a dejar que comentes en la red de aquí de YouTube que es un comentario para que yo pueda ir a verlo te conteste y te dé la mejor solución que quiera conveniente pero sobre todo buscad que esos protocolos que se han lanzado estén auditados o tengan cualquier liquidez bloqueada o un KICE para asegurarnos de que no sea un rock pool porque últimamente por desgracia y como en todas las redes cuando empiezan a crecer salen muchísimos proyectos scams así que hay que tener muchísimo cuidado y si no sabes identificarlos te recomiendo que te unas a la comunidad de Telegram donde ahí resolvemos cualquier duda de una manera muchísimo más rápida dicho esto te voy a dejar la última noticia es que actualmente eToro que es uno de la plataforma de trading que es más grande y que tiene el mayor número de inversores ha habilitado la red de Phantom y esto permite a que haya una mayor interacción entre la plataforma y la red así que eso va a permitir que se mueva una mayor liquidez entre ambas redes eso es todo yo espero que te haya gustado este vídeo te recuerdo que te suscribas al canal para estar atento a todas las novedades por favor activa la campanita porque si no no te vas a enterar de que nos suba las últimas novedades y como siempre hay que estar atento porque ahí es donde se aprovechan los mejores rendimientos y sobre todo si te ha gustado este vídeo déjame un buen like porque a mí me ayuda mucho a verlo y sobre todo a seguir apoyando el canal como siempre nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto chau